Elvira Pena, Fraga Elvira Pena, Fraga Elvira Pena, Fraga Elvira Pena, Fraga Tárrega Unai Laene Adrián Pujal Tárrega Pasen por el estatal número uno a notificar si compiten o no Tárrega 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 ¡Gracias! 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 Atapami número 2, y al atapami número 2 se disputará la final Kata Juli Mascutinua, 12 y 13 años, presidente Ulgui Frans Torres Olay, disputan Frans Torres, Alex Morón. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el tatami número 3 Se disputará la final Comité infantil masculino 10 o 20 años Entre Jorge Casas, Fraga Comité infantil masculino Aprovecha el techo. Aprovecha el techo. En el cata número 2 se disputará al final cata caden masculino, 14-15 años, entre Valentín Martín Alguaire y Hugo Portillo Alpicán. ¡Espérala, espérala! ¡Viva! Tatami Nuno Junior, masculino, 16 y 27 años, formen en el tatami. Kata Junior, masculino, formen en el tatami. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tercera clasificada, Andrea Papp, Perfils, Carla Serramona, Agüey. Segunda clasificada, María Amal Torres, Desebre. Segunda clasificada, Andrea Larrador, Carla. Pasamos a la modalidad, Kumite. Kumite infantil masculino, 10 a 13 años. Terceros clasificados, Ikerrao, Flaga, Eric Castañeda, Cárreca. Segundo clasificado, Hansa Kenchori, Dárrega. Primer clasificado, Jorge Casas. Gracias. 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 Estas clasificadas, Irina Palau, Fraga, Sandra Bueno, Torre Falea. Segunda clasificada, Proe, Caridia, Larrastro. Primera clasificada, Martina Casas, Ojalá. Ocho y nueve años. Terceros clasificados, Kim Canissé, Aguayre, Armand, Marc, Torres, Desebre. Segunda clasificada, Aleix, Loraiza, Dere, Desebre. Segunda clasificada, Jordi Jichu-Chan, Fraga. Una única tercera, María Morri, Aguayre. Segunda clasificada, Júlia, Alba, Desebre. Tercero clasificada, Rita Sancho, Salada. Primera clasificada, Rita Sancho, Salada. Arbitros, fuerte delante del podio. Todos los competidores mayores de 13 años, que aún tenéis de salir a comité, si no os recuerdo mal, ya os podéis marchar a la zona de calentamiento. ¿De acuerdo? Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 Empezaremos a proceder a hacer el sorteo de las testas y diferentes ¡Gracias! 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 No, pero todavía no nos toca no pero todavía no nos toca En el sorteo se sorteará hay 13 premios posibles. Lotes de vino, alcachoferas, pata de la pequeña, lotería, su agua, una planta, un lote de productos de pedagogía y un japonés. Me fijaremos por la alcachofera pequeña, gentileza de Metal Jam. Una mano inocente para que llegaran a buscar. ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Gracias. ¡Gracias! ¡Ay, ay! Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! En el tatami número 3 se iniciará la madridad comité juvenil femenino, 12-13 años. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Giré! 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 ¡Vamos! ¡Ya ven! ¡Aquí es! ¡Ya ven! ¡Gol, Ferran! ¡Gol! ¡Hay que darle asiento! ¡Suscríbete! 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 ¡Au! ¡Foint! ¡Muy bien de «Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajúme! ¡Bravo! ¡Ajúme! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 No la han visto, pero es buena, muy buena. ¡Bien! 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 En el tratamiento número 3 se disputará al final Comité Cadez Masculino, 14-15 años, entre Cosmín Dragosín, Alguaire, Alex López, Budokan. ¡Bien! 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 ya no, es muy bueno muy bueno va, va ahí bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Sitcríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Susupite! ¡Hállame! ¡Susupite! ¡Hállame! ¡Susuki! ¡Ao! ¡No, tú no es sugi! ¡Yupo! ¡Susuki! ¡Ayúme! ¡Ciame! ¡Ao! ¡No, tú no es sugi! ¡Yupo! Aca, subite, cállate. ¡Llame! Aca, yucu. Aca, yucu. Susite, cállate. ¡Llame! Aca, yucu. Susite, cállate. ¡Llame! Aca, subite, cállate. ¡Llame! ¡Llame! Aca, subite, cállate. Susite, cállate. ¡Llame! 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 Aca, yucu. ¡Llame! Aca, subite, cállate. ¡Llame! ¡Llame! Gracias. 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 Ah 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 ¡Gracias! 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 ¡No, por así! ¡No, no, no! ¡Hall Sabr villains aquí! Gracias. Gracias. No I'm sorry. No. I'm sorry. No. Yes. Perfect. One. ¡Voy! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Joder! Venga como hermano. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! Ya ven. ¡Vamos! 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 Aca, un poco, un poco, un poco, un poco. Aca, un poco, un poco, un poco. Aca, un poco, 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 un ¡Gracias! 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 Cata junior masculino, 16-17 años Un único tercer clasificado, Ignacio Revuelta, Golla Segundo clasificado, segunda clasificada, Pau Arbonés Aguayre primer clasificado Jorge Infantes Fraga Cata, señor femenino más de 18 años segunda clasificada María Clemente Goya primera clasificada Edurne Jiménez Goya Cata, señor masculino más de 18 años tercer clasificado Daniel Hernández Ednaez Goya segundo clasificado segundo clasificado Albert Pons Miten primer clasificado primer clasificado Joan Bañeres Alpicar Alpicar comité juvenil femenino doce, 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 trece años doce, doce, trece años terceras clasificadas terceras clasificadas Andrea Pá, Fraga María Mar, María Mar Torres María Mar Torres de Segre segunda clasificada segunda clasificada segunda clasificada comité juvenil masculino doce, 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 trece años tercés clasificadas Paul Estrada Alpicar Alpicar Saúl Lara Alpicar Alpicar segundo clasificada Miten Alpicar 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 Alguaire comité cadet femenino comité cadete femenino segunda clasificada Andrea Castells Tárrega primera clasificada Lidia Camero Tárrega comité cadete masculino comité cadete masculino catorce, quince años terceros clasificados Alex Linte Buducan y Abel García Alguaire segundo clasificado Cosmín Grausin Alguaire primer clasificado primer clasificado Alex López Buducan Aplausos 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 Comité 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 junior masculino 16-17 años Segundo clasificado Yondel Yondel Suárez Yondel Suárez Yondel Suárez Quinte señor femenino Segunda clasificada María Clemente Coya Y una clasificada Edurne Jiménez Coya Aplausos 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 Mité senior masculino Terceros clasificados Daniel Ernaiz Goya Néstor Mayor Segundo clasificado Segundo clasificado Rafael Santiago Alvesa Primer clasificado Albert Pons Mité Aplausos Aplausos Como en la primera entrega Empezamos con esto de lado Para hacer los obsequios Que tenemos que dar Y Ir marchando Y ya está Agradecer a todo el mundo Por haber venido Si nos ha hecho un poco tarde Al final Tienas cosas y otras Agradecimientos también A todos los voluntarios Si nosotros no podrías Realizar ese tipo de competiciones Y a todos los colaboradores Que nos han aportado Si no Una bolsa de chucherías Manzanas Etcétera Etcétera Muy agradecido a todos Y Esperamos Veros el año que viene Gracias Aplausos 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 ¡Vale! ¡Tornad y tornad y tornad! ¿Voto? ¡Eso me la colgó! ¡Gracias! ¡Gracias!